...y a mí... ...ese calle... ...ese calle... ...de... 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 ...a... ...y... ...ay, ay, ay... ...el silencio... ...oh... ...corre... ...el aire... ...que... 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 ...a... ...la gloria... ...la granza... ...a... 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 Corazones Ay, ay, ay 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 Que la esperanza Ay, ay, ay 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 Diciendo Corazón Se me quiebra el amor Cuanto te da El sol en la cara Tu sol Tu sol Tu sol Tu sol Y tus ojitos, son el timón, son el timón de Triana. ¡Vaya, vaya regalazo que nos acaba de hacer Laura Gallego! ¡Qué voz más magnífica, potencia, transmisión, que se ha visto todo, se ha observado todo, eh? Todo. ¿Crees que es difícil cantar en la calle, maestro? Es uno de los referentes, evidentemente. Ahora mismo Laura Gallego es uno de los referentes de las voces de España.